Con respecto a un tema que había saltado en las redes sociales, tiene que ver con un terreno que usted recién decía que pertenece al municipio, que había sido cercado, que había sido electrificado. ¿Qué se puede decir con respecto a eso? Bueno, eso, como bien dijiste, es un terreno que está ubicado en calle Juan Manuel de Rosas y Villa María, que como dijiste en las redes sociales había saltado el tema de la electrificación con miembros del Consejo de Seguridad el día lunes de la semana pasada, nos hicimos presentes ahí, bueno, es verdad, constatamos que había un cerco que no estaba conectado a la batería que lo electrificaba, pero sí era un bollerito, como te dije, no estaba conectado a la batería, pero bueno, nos apersonamos ahí, se le hizo que retire todo eso porque obviamente había consternado y puesto en alerta a todos los vecinos de esa zona. Quiero aclarar que el vecino que hizo uso de este terreno, que lo acercó, no tenía autorización municipal para realizar el mismo, porque también se puso en duda como si la municipalidad había dado autorización para eso, lejos estamos de poder dar ese tipo de autorización, así que no hubo ningún tipo de autorización, por el contrario, una vez que se levantó ese bollerito que estaba ahí, se lo citó al vecino, se habló con él y se le dio un plazo para que retire los vehículos puntualmente que él había puesto ahí en ese terreno. Discúlpeme, esos vehículos tienen que ver con su trabajo particular, él es mecánico y colocaba los vehículos ahí en el terreno que como decimos pertenece a la municipalidad. Por lo que tomé conocimiento después, sí, tienen que ver justamente con la actividad que él realiza. Entonces se le dio un plazo, firmó un acta acuerdo en el cual se compromete a sacar esos vehículos en un periodo de tiempo y sacar también el cercado perimetral que hizo, que es un alambrado de 2 metros más o menos. Todo eso se comprometió y el fin que nosotros queremos como municipio es justamente establecer en ese lugar una plaza recreativa, ya que los niños de ese barrio no cuentan con ninguna plaza cercana ahí. ¿Qué compromiso en cuanto a tiempo tiene el vecino para desocupar el terreno? Se estableció aproximadamente 40 días para que él desocupe ese terreno. Él se comprometió a hacerlo antes, pero bueno, ese es el plazo que se le ha dado para que justamente saque todas las pertenencias que sean de él, como el cerco también, porque es un terreno municipal y va a ser usado como tal. Por eso se va a establecer justamente una plaza recreativa para los niños del barrio.